El Ministerio Público investiga la muerte del alcalde del municipio de Arizmendi en el Estado Sucre, Enrique Franceschi. El Ministerio Público designó a los fiscales 19º Nacional y 7º del Segundo Circuito del Estado Sucre, Daniel de Andrea y Elvis Maris Hernández, respectivamente, para investigar la muerte del alcalde del municipio de Arizmendi de la mencionada jurisdicción, Enrique Franceschi. Los representantes del Ministerio Público coordinan las actuaciones que realizan funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, CICPC, a fin de determinar las responsabilidades penales derivadas de este hecho. De acuerdo con información preliminar, el cuerpo sin vida de Franceschi fue hallado en horas de la mañana de este domingo, 21 de julio, con múltiples heridas causadas con arma blanca, dentro de su vivienda ubicada en Río Caribe.